¡Suscríbete al canal! 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 Le echan la salsa y te la llevan bañada Pero lo que tiene el sabor es la salsa La alita no sabe a nada ¿No se han fijado ustedes? Vos chavalos, vos flacos que sos fiel a los bares Y a las discotecas Vos también Que se come la alita, la salsa está bien Y por dentro no sabe a nada el huesito Entonces eso es lo que pasa Aquí no pasa eso Vamos a quitarla Vamos a quitarle la puntita del ala Y vamos a cortarla por la mitad La vamos a coser Porque yo no las coso Pero según redes sociales Es un gran número de gente que las cose Y pidieron que las enseñáramos a hacer cocidas ¿Por qué no las coso yo? Porque ¿Cómo se puede decir? Por la práctica me sé el tiempo Tengo mi termómetro para medir la temperatura del aceite Yo sé que está a 3.25 Yo sé que no puedo agregar más de 4 libras al sartén Entonces yo sé que en 6 minutos 8 van a estar nítidas Pero la mayoría de la gente no Quiere el aceite lo ponen en paila En las casas pues Entonces aquí les vamos a enseñar a hacer las cocidas Y que le queden perfectas No nos vamos a pelear con nadie porque le gustan cocidas ¿Cocinas vos fiera? No mucho No mucho No mucho Pero hombre que no cocina, hombre que no conquista hermano ¿Oíste? Entonces mira Al agua caliente un poquito de sal con ajo Para que también, para que haya sabor de todo Y agregamos la alita Aquí están, ¿ves? Una orden de 6 Ahora increíblemente, en mis tiempos 6 eran 6 Ahora son 3 partidas a la mitad, se hacen 6 No sé, no nos vamos a pelear Por favor, no discutamos eso ¿Verdad? No armemos el escándalo Entonces ahí están Vamos a dejar que se cosan Con eso sí es cierto Asegurar que queden jugosas y bien cocidas Pero para mí, es tiempo perdido Yo creo que estoy comentando mucho lo que yo pienso Debería de ser lo que ustedes quieren ¿Ah? ¿Cómo soy yo flaco? ¿Cómo soy yo? Muy humilde Humilde Ahora, ¿cuál es el instrumento de estos instrumentos que vos tocas? ¿Cuál es como el más fácil y el más complicado? Aunque ya sabemos que va a depender de lo que le ponga el empeño Pero como el que un chaval lo podría empezar Que vos como papá digas No quiero que mi hijo se frustre Quiero que a los 4 meses ya más o menos Le haga algún ritmito ahí ¿Cuál sería? El cajón peruano ¿Cajón peruano? Sí Ese que tenías que haber traído Es obligado que este hombre tiene que volver A tocarme el tacón peruano ¿Qué consiste el cajón peruano? El cajón, bueno, ya como dice el nombre Él nace en Perú Después vino Paco de Lucía Se lo llevó a España Y le puso cuerdas Y ahora el sonido charchaleante No sé si lo has escuchado ¿Qué es donde te sentás y lo tocas? No, yo lo he visto Yo lo he visto Correcto Hasta lo vi en un video de Los Ángeles Azules Para, para, para Y miró que un chaval ahí haciéndole Creo que lo he visto el video Entonces, ese instrumento es básico Es como que estés tocando la batería Pero lo adaptás a un instrumento solo Está bonito ¿Y lo venden en Nicaragua? Sí, 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 claro Esa es una pregunta que te voy a hacer Vamos a hablar de precio Pero después del corte Ya volvemos, no te muevas Sí, la verdad es que te muevas Sí, sí, sí Estamos hablando de que De que tiene que andar el ¿Cómo se llama? El machete El machete Tiene que andar el machete Me hubiera encantado verlo Dice la productora que ella Que si Que ella baila salsa Ajá Y que ahora va a aprender a tocar el bongo Está bien Sí Sí Precio de los instrumentos Me imagino Es cierto que lo tuyo es el bongo Y percusión Todo, todo Todo lo que es percusión Pero me imagino que sabes un poquito de precio Y quiero aprovechar que estás acá Por ejemplo El papá Que no le compra la guitarra al hijo Porque Quiere que vale 300, 400 dólares O no le compra el bongo al hijo Porque cree que vale Quien sabe cuántos cientos de dólares Hay instrumentos Me imagino que hay de toda gama Sí, sí Pero Instrumentos básicos Los precios El bongo El bongo que usas vos El bongo que uso yo ando como en 150 dólares No está mal No, no está mal No está mal Y una batería sencilla Me pregunta de productora Que ella quiere empezar a tocar batería Dice A ver bien El oriente Una batería sencilla Te anda costando como en 400, 500 No está mal No O sea, no está mal Porque me imagino que son varios instrumentos Sí Eso me encanta Y lo bueno que El domicilio Ahora con la pandemia Visitas las casas también Sí, también me tocó Ok Te voy a hacer una Te voy a hacer una pregunta Indiscreta Tal vez Perdóname pues Pero el promedio De una Sesión a domicilio ¿Cuánto puede costar? Anda costando como 10 dólares una clase ¿Cuánto? 10 dólares Ah, no está mal Sí, eso cobro yo 10 dólares Ah, no está mal Hey, señores Por favor 10 dolaritos Una vez a la semana Una vez a la semana Yo no hice una hora Pero siempre se pasa uno El chalo está en Hasta una y media Hora se queda uno ¿Cómo iniciaste en esto? Chavalo joven Simpático Contame Ahorita tengo 23 años Comencé a la edad de Un chavalito De 12 años 11 años ¿Y cómo empezaste? Mi papá es músico ¿Cómo se llama tu papá? Freddy Martínez Tocó en el staccato Los Brahms De los viejos Freddy Martínez ¿Pero por qué no lo trajiste a tu papá? Ahí te vamos a traer Vas a traer a tu papá Y me vas a tocar el bongo Está aquí amarrado Y confirmado Solo vamos a poner el día Ah, vamos con una productora Vos cocinando Y nosotros tocando Sí, sería alegrísimo Sería alegrísimo No, no Mi productora sí o sí Le voy a rogar Está bien Gracias a Dios Pues tenemos gente Que quiere estar en el programa Pero a mí la música Me fascina Y me encanta Entonces mira Aquí van las alitas Ya van cociéndose Ya vamos a ir preparando El aliño Le llamo yo Que va a ser como la salsa Que ocupa Esto por acá Aquí tengo uno nuevo Este Lo que le da la esencia Lo que le da el sabor La salsa Lo exterior Tiene que ser complemento A ver dueño de negocio Tiene que tener Tiene que tener sabor La pieza No solo La salsa ¿Verdad? Por eso vamos a dar ahorita Me dice el productor Aquí me está diciendo Che, denme un tip salvaje Ahí para las alitas Así que Vámonos Con el tip de la noche ¡No se muevan! Facilísimo Un tip básico Que debería de ser esencial En todas las recetas y negocios de Nicaragua Toda fritura Toda fritura Tiene que ir con algo fresco Por eso es que ponen api y zanahoria Pero no es suficiente Tiene que llevar hierbas Tiene que levantarlo Tiene que quebrar el punch del aceite que estás usando En muchos negocios el aceite se usa hasta varias veces No tiene nada de malo si es un buen aceite El punto es que se va quedando el sabor de la otra Del queso Del que pidió totones con queso Del que pidió nuggets Del que pidió nachos Se va quedando los sabores particulares de cada producto Y lo matas con hierbas Siempre al final Ese fue el tip de la noche Aquí estábamos Aquí estábamos Enjuagando la tablita Y vamos Le voy a dar otro tip ahorita Fíjate Yo lo había dado hace tiempo Pero lo volveré a dar Para que la tabla no se te mueva así Mira Te baila Y cuando estás cortando Mira Cuando estás cortando Se te baila feo Y te puedes lastimar Dos servilletas O puede ser un trapito Un trapito Que no sea el que usan siempre Vamos a ponerlo acá Vamos a traer un poquito de agua en la mano Eso es todo Una gotita Eso es básico en la cocina Pero es muy importante Pones la tabla Y mira Chele Con costo se mueve Sólido Sólido Entonces vamos a hacer las alitas Te parece Vamos a empezar a hacer las alitas Vamos a secar aquí Que lavamos bien Siempre que trabajemos con pollo Por favor Tiene que haber mucha limpieza Vamos a un corte Venimos para esas alitas deliciosas Ya volvemos Vamos Ya básicamente El último bloque Las alitas están Considero yo que A un 90% Vamos a dorarlas nada más A sartén caliente Un aceite de frituras Un aceite vegetal fuerte No usen aceite refinado Malísimo Yo siempre uso de arroz Pero ustedes pueden usar Cualquier aceite de arroz De la marca que prefiera O cualquier aceite vegetal Unas Tres cucharaditas de aceite Casi nada Bon visto Perfumamos el aceite Siempre con el ajito Este ajo puro en polvo Un poquito de pimienta Un poquito de romero Para dar perfume Y Vamos a poner las alitas Solo básicamente Vamos a dorarlas ¿Por qué? Porque ya están cocidas Se puede, sí Me gusta a mí No ¿Por qué? Mucho tiempo Pero Permitido Ahora ¿Qué es lo bueno? Que les queda El caldito El caldito La uita Para hacer un arroz Para hacer una copita Y vamos a ir haciéndole al niño La salsa Aquí tengo una mezcla De cilantro con perejil Puede ser cilantro Puede ser solo perejil Vamos a hacer un chifonier Enrollamos la hoja ¿Qué viste fiera? Extra picadito Puede ser solo perejil Puede ser solo cilantro Huele delicioso El aroma es fantástico Ahí está No tiene que estar El tallo lo boto Porque es amargoso Hay gente que lo deja Para decorar O algo Lo podríamos dejar Para decorar Pero Nada más para eso sirve Mirá las alitas Mirá las alitas Doraditas Ahí van Te ha salido Contame una historia divertida Te ha salido Algún chavalo duro Duro Un chavalo que diga No hombre no aprende No sabe Señor mire Hasta se reí Vario Vario En serio Vario Que no le da Sabes que uno pudiera Tocar tambores Porque no puedo hacer Eso que le hacen así Con los ¿Cómo se llaman? Los redoblantes ¿Cómo se llaman Estas perros? ¿Cómo se llaman Los palitos? ¿Cómo se llaman? Vaqueta Fueron vagos Fueron vagos Oh dicen rápido Mirá mi productora Vaqueta Vaqueta Anduvieron Anduvieron ¿Quién saben Que van de guerra De vagos toditos? Mi productora Oí Le dice Ah No sabía Que Jessica Fue palillona Ella Oh No No estoy bromeando Se ven lindas Las palillonas Que arte ¿No? Que arte Oh si Ustedes miren Que lindas Se van viendo Las alitas Bella 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 Entonces El aliño Aquí tengo Donde la vamos a colocar Tengo limón Tengo Cilantro Con perejil Puede ser Solo perejil Puede ser Solo cilantro Puede ser Culantro Puede ser Hierbabuena Puede ser Albahaca Puede ser Romero Puede ser Orégano Lo que quieran Estamos Y miren Que lindo El color Vamos a ir sacando Los platitos Donde vamos a servir Las alitas Recuerden Recuerden siempre Yo lo digo Dueños de negocio Repasar Aunque su plato Estén limpios Siempre una servilletita Por cualquier Que haya quedado Mojadito Algo Es feo Un plato Que esté Mojado Entonces Mira Ponemos Las alitas Aquí Aquí está Apaguemos Vuelve a ver Papi La magia Limón En este caso Está carísimo Conseguí Naranjaria Flaco Estaba más barato Estaba más barato Estaba más barato Que voy a hacer Tengo que decir la verdad Ahí Del palo de la vecina Ay que no se dio cuenta La rama que cae En mi patio No me pregué Ajo En polvo Puede ser granulado Picado no Se siente muy feo El perejil Y el cilantro Miren que lindo se ve Y yo Voy a agregarle Se me había olvidado Aquí tengo Un toquecito De vinagre de manzana Ya tiene picante Las alitas Recordá Que las mariné Con chile Y Esto ahí está Mira chile Mira chile Las mariné Acuérdate que las había marinado Desde antes Y Colocamos Vamos a tener que esperar Un poquito Vamos a empezar con esta Oíste papá Salsita Y estos tronquitos Que nos quedaron De los ¿Cómo se llama? Puedes dejarlo ahí De adorno Mira No pasa nada A degustar papá Empezá con esta Porque no te quemé Ahí está Pruébelo papá Pruébelo ¿Cómo está vos? No dale Dale Lo veo caliente Me voy a quemar No No te quemás Ahí está esta Esa chiquita Esa chiquitita Esa no está caliente Se come con la mano Y se va a postular Tenedor No hombre Chavales baciano Es de música Es bacanal Toca el timbago Está bueno ¿Están picantes? No ¿Verdad que no? No ¿Están sabrosa? ¿Te gustó? Están súper sabrosa ¿Te gustó? ¿Te gustó? Dani Martínez Drum Me pueden buscar en Facebook Y en Instagram Como Dani Drums Nick Dani Drums Nick Y Dani Martínez Drums Drums Así lo encuentran a mi hermano Nos vemos Nos despedimos Vamos con la semana de las alitas Los quiero Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!